Si quieres ir al reino de la Señor Si quieres ir al reino de la Señor Si quieres ir al reino de la Señor De eso quiero dar Si quieres ir al reino de la Señor Sí, todo gris, todo contigo que tú estás Yo no soy un gran asayat Yo no soy un gran asayat Yo no soy un gran asayat Sin más, sin más, sin más allá del mar. Sin más, sin más, sin más allá del mar. Sin más, sin más allá del mar. Sin más allá del mar. Sin más, sin más allá del mar. Sin más allá del mar. Sin más allá del mar. Sin más allá del mar.